Jorge Alfredo Fallas Fallas de 17 años llegó a Santa Cruz este miércoles. Él y su padre planeaban unas vacaciones juntos, por eso visitaban a un viejo amigo de la zona. Este jueves al salir a Playa Mina una ola arrastró al muchacho. Alfida López, testigo de lo ocurrido, intentó auxiliarlo, pero el joven murió vencido por la fuerza de la corriente. Hacían como unos 15 minutos que habíamos llegado a esta playa y de pronto vimos que él pedía auxilio. Decía auxilio, auxilio, y corrimos con un mecate para ver si lo rescatamos, pero fue imposible. Y de ahí dijo, ya no aguanto, y se nos perdió. El fallecido era vecino de Escazú y sus allegados confirmaron que no sabía nadar. Y ahí se vino a bañar solito ahí. Lo jaló la corriente. Nos pidió ayuda, pero no pudimos hacer nada. El cuerpo de falla fue ubicado tres horas después de que muriera ahogado, a 100 metros de la orilla de la playa.